Hola a todos, hoy estamos aquí con la Dreamcast para jugar a Jigawin, un juego de Takumi realizado ya veis en el 99-2000, bueno el 2000 llegó aquí a Europa, distribuido por Capcom vamos a poner arcade, bueno hay diferentes naves, bueno hay 4 si no recuerdo mal, diferentes personajes bueno vamos a escoger el primero que es Shinosuke un juego que he jugado antes, bueno antes es ayer, pero bueno, lo he estado probando como no se mucho de los juegos, pondré una descripción del juego de, bueno, un copia pegar de Wikipedia en la descripción del vídeo, creo que solo está en inglés, en Wikipedia, bueno hago la traducción y ya está pero bueno, vamos a ver, tarda un poquito en cargar, eso sí el juego sé que, bueno, es un matemarciano y tienes que conseguir unos medallones y luego bueno, al final de cada etapa hay una especie de jefe final no va del todo fluido al grabar, estoy grabando a 30 y pico frames o sea, imagen por segundo cuando en principio debería ir a unos 40 y pico, 50 pero bueno, al menos para hacerse una idea, sirve el juego de cirque salió en, bueno, salió en Japón, Europa, continente americano luego, este 2, el 2, bueno, esto salía de las, las recreativas primero, luego luego ya llegó a, a Drencast, creo que solo Drencast, este juego, me parece que no salió para otra consola, luego el 2 salió para Drencast, pero no llegó aquí hay que coger estos medallones, eh, que son puntuación extra voy a enseñar el especial, no sé dónde maten antes bueno, cada, cada nave tiene, tiene su especial obviamente ir cogiendo las letras que nos vayamos encontrando y bueno, y decir eso, y luego hay una tercera parte que no se llama tercera parte, yo voy a dar con una recopilación pero buscando información resulta que no que se llama Generation, Diva Wind Generation y, en principio no es una recopilación, sería como el, creo que me han matado ahí una vida sería como un tercer juego, y salió para Play 2, hace, creo que en el 2006, por ahí salió, no los he jugado, eh, solo he jugado a este y nada, como os he dicho, un poco, lo jugué ayer y ya está así que vamos a ver hasta dónde llegamos que no creo que son muchas, a ver si tenemos otro especial si, o los especiales no salen ahí al ahí al lado, a la izquierda debajo de la puntuación es verdad que en estos juegos, como siempre os digo, me gustan pero no se me dan bien y hablando siempre es, es mucho más complicado vamos allá a partir de ahora, aquellos juegos que no, o quizás incluso en todos pero, como sabéis, hay muchos juegos que en alturas se han asecuado como este otros se han jugado más, otros hace mucho buenos juegos bueno, ya depende de, de cada juego, entonces vamos a hacer el especial y ya lo gastamos y tenemos una vida, eso lo veo ahora pues como os comento, los juegos como hay juegos que se han jugado más, juegos que se han jugado menos pondré siempre una descripción de Wikipedia o de otra página para así, ahora solo nos queda esta vida podemos hacer el especial que bueno, el especial sale en las letras energía extra, perfecto pues como decía a partir de ahora lo pondré en la descripción una descripción de Wikipedia si tenemos más informaciones porque hay juegos como este que ya veis que apenas podéis informar de algo otros os puedo informar más sin espolear, siempre, claro está pero bueno, vamos a ver como veis, en 30 de soporte jugadores no lo he jugado pero bueno, estaría bien probarlo para que con emulador y grabar es imposible bueno ya se habría acabado no os ha matado espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós